Con una significativa formación teatral se inicia en la Academia de Teatro del Teatro Experimental, de la Universidad de Chile, guiado por su maestro Pedro de la Barra, y al mismo tiempo se incorpora como actor de películas en Chile Films. Su profesionalización la alcanzó haciendo el personaje principal en la obra Nuestro Pueblo, de Wilder, en 1945. A los 20 años aparece por primera vez en el cine en la película Un Hombre de la Calle, y tras otras actuaciones en roles menores, logra un papel protagónico en La Casa Está Vacía, dirigida por Carlos S.C.H. Elieper. Paralelamente a su desempeño cinematográfico, participa en el teatro, actuando en obras de Chekhov, Thornton Wilder y otros. En radio aparece en un curioso programa llamado La Hora Rusa, dedicado a la difusión de textos de jóvenes poetas soviéticos. En 1946 trabajó en Argentina contratado por el sello argentino Lumiton, donde permaneció por un corto tiempo. Allí filma las películas con el diablo en el cuerpo. En 1947. Con Susana Freire y Juan Carlos Torrí. Y la muerte camina en la lluvia. En 1948. Junto a Olga Zubarrí y Guillermo Batalla. Ambas películas bajo la dirección de Carlos Hugo Christensen. Acompaña al mismo como asistente de dirección en La Trampa. Llega a Venezuela procedente de Argentina con el grupo que acompañó a Juan Asujo para filmar una película. Al cerrar Bolívar Films la producción de largometrajes. Peterson se integra al Teatro del Ateneo de Caracas, donde participa en calidad de director en una larga lista de estrenos. Vidas privadas de Noel Coguad. Lluvia de Somerset Maugham. Nuestro Pueblo. De Thornton Wilder. Y otras obras. En 1955 escribe su primera telenovela. Temblores en la colina. En 80 capítulos. Convirtiéndose en un importante libretista de la televisión venezolana. Del Ateneo de Caracas pasa al Teatro del Pueblo y dirige allí el montaje de piezas de Gene O'Neill, Federico García Lorca, Paul Claudel, Colette, Terence Rattigan, Tennessee Williams, Albert Camus, a comienzos de los viaja por Europa y Estados Unidos. Y en 1966, de vuelta en Caracas, realiza lo que a su juicio es su mejor dirección teatral. Marat Sade de Peter Weiss. Regresa fugazmente a Chile en 1967. Pero en 1970 está de nuevo en Venezuela. Donde en los 20 años siguientes realiza una intensa labor teatral. En 1985 obtiene el Premio Nacional de Teatro y lo incorporan a la Orden Amigo de Venezuela al cumplirse el cuarto centenario de la Fundación de Caracas. En Chile, en 1993, el gobierno lo distingue con el grado de comendador de la Orden Gabriela Mistral. En sus años finales preside en Venezuela el Consejo Nacional de Teatro y publica el libro La Relación Humana en un laboratorio de formación teatral dedicado a los estudiantes de teatro.